Hola, ¿qué tal? En este momento en el Senado de la República estamos votando lo que es el cannabis, o lo que es el tema de la marihuana. Y bueno, pues ya aquí está parte de lo que es el tablero, es la votación, ahí está, en cada uno de los sanadores. Y bueno, pues ya en este caso un servidor, estoy votando en contra, porque no están incluyendo lo que es el uso de la cannabis para temas médicos. Y más bien lo están utilizando para uso recreativo. En este momento, bueno, pues vemos una tendencia muy a favor, sobre todo de Morena, sus aliados y los demás partidos políticos. Un servidor seguiré siendo congruente con el decir y el hacer, y por supuesto siempre velando por la seguridad de todos los mexicanos. Ojalá que se hubiese incluido precisamente parte de mis reservas que hice para poder ayudar en lo que es el sector salud, en el tema de lo que es la cannabis. Pero bueno, pues como ya sabemos, simple y sencillamente no quisieron aceptar ninguna reserva, y pues ya en este momento ahí está lo que es la votación del cannabis, lo que es la marihuana. En este momento ya se está aprobando en el Senado de la República. Gracias. 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 Gracias.